Rueda Rueda Grita Con un suspiro final Se tiembla Como el día Despertar Nace Y se ama Despertar Sienta Canta Y empieza Saludar Saludar Rive Y potencia Claridad Un shake Y estira soledad Va saltando Y saltando Y estirando Va luchando Y haciéndose brillar Es mi pase Una Más Vida 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 Soy Cierra Vida La La Vida 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 Suena, suena, suena gritando sin piedad, sin piedad. Va cerrando todas las puertas abiertas. Y espera, paciente, que se ve el final. Va saltando y saltando y estimando, va luchando y haciéndose brillar. Esquima, segura, aspira, vanidad, y camina sin saber que vuelve a empezar. Música 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 Música